¿A cuánto el pollo? ¿A cuánto el pollo? 20 pesos ¿Te lo compro? Te lo vendo Te lo vendo mi pollo A 20 pesos Te lo vendo Te lo vendo Te lo vendo mi pollo Te lo vendo mi pollo A 20 pesos Te lo vendo Te vendo mi pollo ¿A cuánto el pollo? A 20 pesos Te lo vendo Te lo vendo Te lo vendo Te vendo mi pollo A 20 pesos Te lo vendo Te lo vendo Te lo vendo A 20 pesos A 20 pesos Te lo vendo A 20 pesos Te lo vendo ¡Ahhh!